Cuando te conocí Sentí dentro de mí Un sentimiento tan grande Y me llenaba el corazón Han pasado los años Y este gran sentimiento No ha cambiado en mi alma A pesar de tu olvido Me duele tanto Que no veas nada bueno en mí Solo espero Que algún día no comprendas Para ese tiempo Y espero que hayan Sanado tus heridas Y logré ser feliz Amor Te extraño Han pasado los años Y este gran sentimiento No ha cambiado en mi alma A pesar de tu olvido Me duele tanto Que no veas nada bueno en mí Solo espero Que algún día no comprendas Para ese tiempo Y espero que hayan Sanado tus heridas Y logré ser feliz Para ese tiempo Y espero que hayan Sanado tus heridas Y logré ser feliz Sanado tus heridas Sanado tus heridas